EBTB no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí. Comenzamos una jornada el día de hoy con mucha expectativa porque hay una cuenta regresiva para lo que corresponde tanto el 22 y el 23 de febrero. Hay bastante ansiedad de lo que pueda suceder, Yatsú. ¿Cómo estás, José? Pues sí, yo creo que más allá del 22, que creo que es una gran labor lo que están haciendo los artistas y lo que se está haciendo en la comunidad internacional por seguir visibilizando la situación de Venezuela y recaudar obviamente fondos, el 23 es una fecha emblemática y esperemos que las expectativas se cumplan porque recordemos que los venezolanos muchas veces han tenido unas expectativas puntuales y no se han cumplido. Además que la comunidad internacional está abocada a todo lo que vaya a darse este 23. Ya no es solamente un tema de la ayuda humanitaria que ha traído Estados Unidos, sino diferentes países. También vemos como el presidente Piñera se va a hacer presente ese mismo día, toda la colaboración que ha habido a nivel internacional. Así que obviamente la expectativa está sobre la mesa, el cómo, el cuándo. El régimen, el día de hoy, cerró su frontera marina con Curazao. Obviamente están preocupados y hemos visto la reacción que han tenido el día de ayer. Yo escuchaba a Jorge Rodríguez y ellos decían, esto tiene que ser un meme, un mal chiste. Y tuve que ir a la fuente oficial porque yo no podía creer que estaba diciendo Jorge Rodríguez que iban a hacer un concierto, que iban a dar ayuda humanitaria a Cúcuta. De verdad que esta gente es nefasta en todos los sentidos. Y ya llega esta nefasta que termina siendo hasta risible lo que están haciendo porque van a hacer lo mismo. Esa es la respuesta que tienen. Además de eso, la cartelera de artistas, bueno, yo espero que la gente no se le olvide quiénes son los que van a cantar allá en Venezuela a favor de Nicolás Maduro. Son los pocos que todavía quedan y que se atreven a montarse una tarima en nombre de la revolución bolivariana. Y han sido de manera repetitiva, que siempre aparecen como siempre en cualquier cantidad de estos guisos. Bueno, después que no se quejen, cuando les revoquen visas, cuando tengan algún tipo de sanciones porque ellos son también compartícipes de este régimen nefasto que están matando a los venezolanos. Durante estos días ha habido mucha información. Ayer por ser el día del presidente no salíamos en vivo. Sin embargo, creo que todo el mundo estaba a la expectativa de lo que se generó acá en Miami. a la venida del presidente Trump. No era nada más que vino el presidente Trump a Miami, es que vino a hablarle a la comunidad venezolana. Vino John Bolton también. Así es, el asesor de seguridad de John Bolton. En un día tan específico para los Estados Unidos como el día del presidente, él tomó este día para hablar de la situación de Venezuela. Y no solamente de Venezuela, en donde también habló de la situación de Cuba, de la situación de Nicaragua. Esta triada tan dramática que hay en nuestro hemisferio. Así es, tenemos parte de impresiones y videos. Veamos a continuación. We seek a peaceful transition of power, but all options are open. We want to restore Venezuelan democracy. Y nosotros creemos que el ejército venezuelano y su liderazgo tienen un papel vital en este proceso. Si elegís este camino, tienes la oportunidad de ayudar a un futuro seguro y prospero para todos los pueblos de Venezuela. O puedes elegir el segundo camino, continúo para apoyar Maduro. Si elegís este camino, no encontrarás ninguna barba segura, ningún exitoso y ningún camino fuera. Lerás a todo. Los pueblos de Venezuela están standing for freedom and democracy, y los Estados Unidos de América están standing right by their side. Bueno, allí en esta actividad que se prolongó por aproximadamente 40 minutos, el discurso del presidente, Es porque la actividad es un poco larga. Es normal, por el tema de que hay que estar antes, por un tema de seguridad. Tuvo un momento bastante significativo y bastante, digamos, sin comparación con alguna actividad, al menos que comprometa a la comunidad hispana, mucho menos venezolana porque esto es inédito. Ha sido la mención del caso de Oscar Pérez, este oficial del CICPC que fue acribillado por las fuerzas del gobierno de Nicolás Maduro. Y además de eso, compartir la tarima. Llamó para que compartiera la tarima de su discurso a la mamá de Oscar Pérez. Hizo el relato con detalle de qué fue lo que sucedió, de lo que representa incluso simbólicamente para el pueblo venezolano, en esa esperanza, incluso por el motivo al cual este hombre ha entregado su vida en conjunto con sus compañeros. Y fue un momento bastante sensible y bastante representativo. Hubo que dar incluso explicaciones a representantes de otras comunidades que no entendían por qué esa señora estaba allí, porque desconocían el caso. Veamos a continuación. Justicia, 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 justicia. Y también para continuar con el legado de Oscar, que parte de eso somos todos nosotros. Y vamos a continuar con la lucha hasta ver nuestra Venezuela libre y poder regresar a nuestra madre patria. Bueno, esto fue uno de los momentos quizás más sentidos de todo esto, sobre todo porque es una madre que está hablando del dolor de haber perdido a su hijo en una situación tan puntual. Hay que señalar que este discurso de Donald Trump fue dirigido a los civiles, a los venezolanos, al régimen, a los militares y hoy Padrinos López le respondió al presidente Trump. Pues él señalaba, y voy a abrir parte de lo que indicaba Vladimir Padrinos López, dijo que tendrán que pasar sobre los cadáveres, y abro comillas de lo que decía de los oficiales de su país, para imponer un gobierno títere a la oposición. Claro, porque hay un gobierno títere en este caso de Cuba, que es parte también de lo que decía el presidente Trump. En compañía de los miembros del alto mando militar, él instó a los, de Padrinos López, pues instó a que depusieran este tipo de actitud, además decía que era arrogante y prepotente las declaraciones del presidente Trump. Esto es lo que decía el usurpador ministro de la defensa en Venezuela, ante los señalamientos del presidente Trump. Durante este fin de semana, la frontera entre Colombia y Venezuela, específicamente allí, en el puente Tienditas, estuvo enfocada gran parte de la opinión pública, ante lo que fue la visita de legisladores por ambas cámaras, porque allí estaba Marco Rubio, senador republicano, y estaba también Mario Díaz-Ballart, legislador por Florida, republicano, en compañía incluso del embajador ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo. Ellos allí recogieron impresiones de cada una de esas personas que se encuentran allí, en los grupos también que facilitan ayuda y apoyo a la gran cantidad de venezolanos que son asistidos en este puesto fronterizo, porque recordemos que antes de que fuera cerrada la frontera, allí en Cúcuta había una movilización bastante notable por parte de lo que son todos estos caminantes, hermanos nuestros, que buscan mejores condiciones de vida. Allí declararon y rindieron declaraciones en Cúcuta, después, posteriormente, rindieron declaraciones en el Aeropuerto Internacional de Miami y también ofrecieron declaraciones en el acto del presidente Donald Trump. Veamos a continuación parte de lo que fue esta actividad en la zona fronteriza. Pregunta que, ¿cuál es la solución? La solución es muy fácil, la solución es una elección libre y democrática, así como la norma de mayoría de los países, en este hemisferio, deciden su liderazgo y a veces sale electo alguien cuando uno está a la corte y a veces no, pero eso lo decide el pueblo, ¿no? Y esa es la solución. Y por eso esperamos, y eso es lo que se ve, y eso es lo que dice la parlamentaria de la República de la República de la República de la República, que está violando ese régimen criminal. Porque no es gobierno, el gobierno, el régimen de Extremadura no es un gobierno. Bien, esto es una parte de lo que se generaba durante el fin de semana y quisimos rescatarlo para que la gente esté claro. Sin embargo, tal y como lo decías ahí, el cierre de fronteras, no solamente por Colombia, está ahora situación puntual también en Brasil, y el día de hoy se ha ordenado el cierre, no solamente, yo te decía Curazao, no solamente es Curazao, es Aruba y Bonaire, así como por si acaso. Es parte del anuncio que ha generado parte del régimen de Nicolás Maduro, donde han dicho a diferentes medios de comunicación que esta mañana entró en vigencia una regulación que prohíbe la comunicación marítima entre Venezuela y las tres islas caribeñas que están frente a las costas venezolanas, que buscan, obviamente, seguir bloqueando el tema de la ayuda humanitaria. Ya venimos con más de Dígalo, aquí en esa parte. Les estamos presentando...